La Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del Plan de Desarrollo 2014-2018 que permitía realizar actividades mineras en los páramos. Según la Corte, estas actividades afectan el derecho a tener un ambiente sano, pues los páramos son ecosistemas con grandes reservas de agua. Con este fallo de la Corte, los proyectos de minería no solo estarán en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sino que tendrán que ser sometidos también a las entidades territoriales. El fallo de la Corte Constitucional le da prevalencia al cuidado del medio ambiente. Lo que está dando la Corte es un mensaje que prevalece la protección ambiental sobre cualquier interés económico, en este caso el interés en el tema minero. Sin embargo, cabe la inquietud de quién asumiría la responsabilidad jurídica sobre unos títulos mineros o sobre unas licencias ambientales que se hubieran dado con anterioridad al año 2010. Los páramos son un ecosistema del cual Colombia tiene el 50% del área total en el mundo registrado. Estos ecosistemas son tan importantes y tan sensibles que amerita que aún sobre títulos o licencias que ya se hubieran otorgado, valga la pena revocarlos o suspenderlos en aras de proteger el medio ambiente. Dado el fallo, en Antioquia no se tendría que revocar ninguna actividad. En particular en la jurisdicción de Corantioquia, nosotros durante 2014 habíamos realizado el ejercicio de identificación y delimitación de páramos a escala de 25.000, como lo exige la ley. Eso nos permite identificar 28.000 hectáreas de páramos. Afortunadamente no tenemos ninguna licencia ambiental en la jurisdicción de páramos nuestra. La decisión de la Corte Constitucional obedece a una demanda interpuesta por el Polo Democrático al Plan Nacional de Desarrollo. Gracias.